La jirafa se pasea con sus manchas, la jirafa con sus manchas de neibar La jirafa está contenta con sus manchas, y la suce con orgullo al caminar Vaya, vaya, que coqueta, todo su mente cuando ella va a pasar Vaya, vaya, está tan bella, que será así, dime quien no la mirará La jirafa se pasea con sus manchas, la jirafa con sus manchas de neibar La jirafa está contenta con sus manchas, y la suce con orgullo al caminar Vaya, vaya, que coqueta, todo su mente cuando ella va a pasar Vaya, vaya, está tan bella, que será así, dime quien no la mirará